Con esta salsa de trufa blanca podemos hacer mil maravillas. La de hoy, risotto de boletus con salsa de trufa blanca. Mantequilla. Cebolleta. Una vez fondeado, añadimos el arroz. Boletus. Caldo de Navidad. Para un risotto de Navidad. Diez minutos después, básicamente nos queda añadir la pasta de trufa blanca, mantequilla y un poquito de parmesano. Lo dejo reposar dos minutos y emplatamos. Añadimos un poquito de perejil. Tremendo risotto navideño. Risotto de boletus, parmesano y trufa blanca.